Hola amigos, ¿cómo están? Zetares reportando desde Costa Rica en el Retreat Center de Río Chirripo. Y wow, pensé que iba a tener tiempo para estar mandándoles videos o poniendo fotos de lo que está pasando, pero la realidad, porque como soy estudiante ayudando a como son como unos 16 personas que están en ayuna de agua por 20 y pico hasta 30 y pico días y aprendiendo yo aquí de autonomía, de qué pasa con el cuerpo cuando uno está en ayuno, sobre las comidas psicológicamente, qué pasa. Y además, haciendo comida para los maestros, aprendiendo cómo preparar comidas crudas. No he encontrado tiempo. Tengo que aprender a manejar el tiempo, pero no he encontrado el tiempo. No lo he manejado bien para poder estar conectados con ustedes. Pero claramente lo estoy haciendo con energía, ¿no? Estoy ahí con ustedes. Ha sido muy difícil porque estoy aprendiendo bastante y es muchísima información. Entonces hay momentos donde que no sé, no sé si puedo, pero claro que sí, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Estoy aprendiendo no solamente detalles de cómo funciona el cuerpo y todo, pero a sobrepasar mis límites, a seguir adelante cuando mentalmente creo que ya no puedo tomar nada porque aquí el maestro es el Dr. Douglas Graham. Él también ha escribido el libro 80-10-10 que se los recomiendo. Y viene en muchísimos idiomas, especialmente español, te va a hacer empezar a pensar, ¿no? Así como que, ¿de dónde sacas tu proteína y tus vitaminas? Así, y bueno, yo les digo que lo lean y tengan su opinión, ¿no? Siempre sí el doctor dice esto o lo otro, pero no hay nada mejor que experimentar tú solamente y también tú estudiarlo y buscar tus propias respuestas para que lo entiendas bien. Entonces ahí, mándenme su energía para yo seguir adelante, les mando mi amor y ojalá cuando tenga otros cinco minutos, les mando otro video y voy a intentar de seguir poniendo fotos. Si no, cuando termine esto, ya a mediados de febrero, voy a poner más fotos y todo. Bueno, ok, los quiero mucho, come bichi, más vegetales y frutas y nos vemos pronto.